quienes están trabajando en lo que es la reestructuración del cuerpo etérico y espiritual del planeta en este nuevo estadio de conciencia que es el que nos está tocando hoy. Entonces, vienen aconteciendo muchísimas cosas en torno al contacto y siempre muy relacionado a los seres playadianos, a los seres de Orión y particularmente a los seres venusinos, que es un poco el título de la conferencia que hoy por hoy nos encontramos compartiendo y que nos ha llevado igualmente, esto en Chile, por ejemplo, después del terremoto, el gran terremoto que hubo ahí, si mal no recuerdo, en 2010, hubo una oleada de avistamientos, recordarán ustedes, ahí en Santiago, que es la ciudad más grande de Chile y donde, pues, vinieron aconteciendo cambios radicales muy importantes. No tendría sentido que presente esto de no ser que mi hijo se encontrara también, Oliver, en Viña del Mar, y al día siguiente de que aparecen esos naves en Santiago, pues, él logra filmar esto, ahí en la playa. Y no tendría mucho sentido también quizás presentar esto de no ser que yo, yo mismo, ese año tuve la oportunidad, por convocatoria a la Hermandad Blanca, de llegar a lo que es Rapanui o Isla de Pascua. Isla de Pascua es un lugar realmente mágico y excepcional. Es un lugar donde, es un gran portal, es un gran portal. Y ahí, justamente, tuve la oportunidad de vivir una suerte de iniciación chamánica, mística, no sé cómo llamarle todavía hasta el día de hoy. Pero fue muy particular porque estando ahí en contacto con los Rapanui, con el esposo de la sacerdotisa de los Rapanui, que se llama Ebe, después de cinco días de estar recorriendo todas estas ruinas pelúdicas realmente, porque es una isla muy pelúdica, se detiene y me dice, Luis Fernando, te voy a llevar a un lugar donde ni los mismos Rapanui conocen. Y me lleva justamente a este lugar, donde me pide que me introduzca por un momento, así como lo ven. ¿Y ustedes creen que era más ancho ahí abajo? No. No. En realidad, tuve que entrar reptando. O sea, ni siquiera podía ponerme de cuclillas. En forma diagonal, se introducía, se veía que desde hace mucho, mucho tiempo realmente no pasaba nadie por ese lugar, porque había, bueno, se puede imaginar en un lugar tan inhóspito, telarañas, una consulta que han salido con la linterna y seguía introduciéndome. Bueno, pues bien, como unos 30 metros, porque eso tomó un largo camino hacia abajo de manera diagonal, llegó una especie de salón, como una caverna que se comienza a abrir, circular, y de ese como templo circular se abren dos conductos más. Y ahí tengo la experiencia de contacto con uno de los guardianes que están representados por estos Moais, en la cual me dice que en ese tiempo, en ese momento, íbamos a vivir nosotros como humanidad lo que se conoce como un renacimiento estelar. Bueno, pues recuerdan ustedes que ese mismo año, 33 obreros quedaron igualmente en Chile, atrapados entre cuatro y cinco meses, ¿verdad? Y Piñeira, que es el actual presidente, al tiempo de recibirlos, creo que gracias a la ayuda de la NASA, en el momento en que sale el primer minero, él dice una frase célebre, que la Tierra los está pariendo de nuevo. Entonces, justamente eso es lo que está sucediendo en nuestro planeta. Producto de todos estos cambios de vibración, de esta concentración de energías que se encuentran, con la activación de los centros magnéticos, energéticos, iniciáticos de antes, por eso que nos piden en las experiencias de contacto que nos desplacemos, a lugares distantes, a ruinas y lugares arqueológicos, porque ahora esos lugares nuevamente están cobrando su cualidad, su virtud iniciática. Pues bien, les decía, cuando yo salgo justamente de este lugar, me doy cuenta de que ese lugar hacía la función del útero materno. O sea, con sus trompas de falopio y todo, realmente, la Tierra me estaba pariendo también a mí, pero dándome un nacimiento, simbolizando realmente el nacimiento, de lo que se debe de vivir hoy por hoy por todos nosotros, un renacimiento espiritual. Que nos permita descubrir lo que los científicos ya están enunciándolo, las noticias, de que nuestro ADN tiene un código genético extraterrestre. Efectivamente, y esa es la parte estelar, la parte cósmica, que tiene que comenzar a revelarse en nuestro consciente para reconocernos en nuestra verdadera dimensión, así como humana. Pues bien, y quizás el momento que nosotros descubramos que somos una sola raza, síntesis de todo lo que aconteció y lo que viene sucediendo desde afuera aquí en la Tierra, es que ese encuentro definitivo como civilización se dé. Como quiera que una imagen vale por mil palabras, aquí les presento justamente un video. Esta es la isla, fíjense, es bien particular. Así como la energía cósmica se descompone en dos aspectos, femenino y masculino en los tíbetes, en el oriente y la cordillera de los Andes, en el occidente, en Rapanui se simboliza lo que es la energía masculina, donde se dan este tipo de fenómenos muy naturales, pero extraordinarios ante la vista, verdaderos portales que se abren con los arcoíris. Representa, decía, la energía masculina. Y Hawái, donde tuve la oportunidad de estar años antes con este grupo de exopolítico Galactic Diplomacy, representa lo que es la energía femenina. Recordarán ustedes que cuando uno llega a Hawái, pues hay unas muchachas muy guapas que lo están esperando a uno y le ponen con el baile del hula hula las guirnaldas, ¿verdad? Y aquí en Rapanui, lo primero que uno encuentra en el aeropuerto más bien es una estatua de un nativo muy fornido y con su falo poco menos que a la vista. Entonces, es el complemento de las energías que ya están activadas en lo que es el anillo de fuego. Entonces, ahí como no podía ser de otra manera, se dieron también experiencias de contacto, de las cuales fuimos parte, tanto de manera programada como registrar la presencia de las naves de los guías de manera involuntaria. Como muchas veces acontece también con Monte Shasta, ¿verdad? Donde permanentemente se fotografía, se registra. Estaba haciendo unas tomas a los Moais. Todos los Moais están alrededor de la isla y todos miran hacia el centro, como si estuviesen custodiando algo muy particular e importante. Solo siete miran hacia la costa. Y fíjense en el momento que me estoy sacando la fotografía, está la cámara, pasa por detrás, ahí está, una nave cilíndrica, nuevamente. Se agrega un contraste, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a congelar el momento que está pasando. Bueno, pues, me encontraba, fui a ver los Moais y al momento que estoy volviendo realmente para recoger la cámara, detrás, los Moais están delante de lo que es el mar, detrás del mar sale un segundo objeto, aquí lo podemos ver. Aquí. En lo que va de los últimos años, producto justamente de estos cambios de vibración, y quizás para concluir, se me encomendó realizar una suerte de viajes a distintos lugares energéticos, en los cuales iba a ir recibiendo información de esa nuestra ascendente cósmica, y esto lo encomendaron para que con toda esta información nosotros establezcamos lo que se llama una plataforma continental. Y esta plataforma continental tenía que ser la consecuencia de un trabajo sostenido de muchos años, en las cuales se tienen que crear tres puntos neurálgicos de desarrollo en la cual el gobierno interior, la gran manda blanca, se está exteriorizando. Una en el lado Titicaca, que ya existe. Otra en el Valle de Copán, que también ya está materializado. Y la tercera, y nos encontramos aquí en California, es la que se tiene que concretar, realizar, materializar entre todos, como es en Monteshaster. ¿Verdad? Y es así que estuvimos en distintos lugares energéticos, no me voy a extender porque son parte de otra información, y podríamos estar horas hablando de esto, pero quiero llegar a un punto en particular que tiene que ver específicamente con lo que estamos hablando. Y es justamente esto. La plataforma continental es la materialización de tres centros. Me encuentro aquí entre vosotros porque ustedes tienen responsabilidad directa con este lugar, que es Monteshaster. Estamos hablando de un lugar en el que ustedes trabajan, seguramente la mayoría, si no todos, ya estuvieron, ¿no? ¿Hay alguien que no haya ido a Monteshaster? Pues ya es hora, muchachos. Ya es hora. De verdad, este lugar es mágico. Miren ustedes. Es parte de lo que es la red telúrica de América. Parte muy importante, creo yo, donde permanentemente se están dando este tipo de avistamientos. Aquí nos encontramos también en Monteshaster. Esta, siempre me gusta, siempre me gusta presentar esta fotografía porque fíjense ustedes, esta no es un orbs, no es una gota que está cayendo del cielo porque está nublado y ha nevado, sino fíjense ustedes acá abajo, hay una estela de desplazamiento de abajo hacia arriba. La manera en la que interactúan los guías, los maestros con nosotros es justamente a través de lo que son esferas inteligentes y que las cámaras muchas veces las logran registrar el momento en que se estaba logrando un trabajo o algo muy particular con ellos. Igualmente, esto no es la espada de Obi-Wan, sino más bien, fíjense ustedes, aquí está el dedo de la mano o dos de los dedos de la mano y claramente hay otra esfera, como una esfera de luz que está marcando su estela de desplazamiento y dirigiéndose como la anterior a mi persona. Otra, que cuando, esta es una de las que más me gustan realmente porque cuando los guías dicen, estamos muy cerca de ustedes, no se puede imaginar cuán cerca se encuentran, nadie se puede imaginar que los tenemos casi en la cabeza. Lo que pasa, no es que sea esto un extraterrestre, pero sí es un sincronizador que ellos utilizan para que nosotros recibamos información. Entonces, se conecta justamente a la cabeza y ellos están registrando, enviando mensajes, canalizando información y poniéndose en contacto de alguna manera con lo que es las labores que tenemos que cumplir. Claro, me gusta especular un poco y yo pongo esta otra fotografía que se logró en Italia, en Roma, donde hay una ave allá encima, porque qué bueno sería que esto se parezca a esto, ¿verdad? Y el hecho es de que lo presento porque me gusta asociarlo con lo que debemos de alcanzar justamente a través de nuestro trabajo interior, que es un despertar de conciencia, es un despertar de conciencia crística, es un despertar en la cual esa energía maravillosa y pacificada se puede vertir y procesar y manifestar en nuestra propia vida y existencia. Que si verdaderamente no logramos el que ese Espíritu Santo se precipite, se manifieste en nuestra vida, consagrándonos ciertamente a la luz y por la luz presente y constantemente, no tendría ningún sentido ni objetivo lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Pues bien, en Montechasta, que es donde vamos a estar desde mañana o desde el sábado, permanentemente también se han venido desarrollando experiencias de contacto. Aquí estamos con el grupo de San Francisco, de California. Justo en el atardecer registramos la presencia de una nave que se está dirigiendo en flanco de desplazamiento de manera diagonal hacia la parte alta en dirección de estas nubes. Aquí ya es parte de la afirmación. Esa nave sigue su curso, hace toda una especie de pandeo. Se introduce y finalmente se acerca. ¿Cuánto no hemos visto esta nave por ahí en Montechasta, ¿verdad? Pues déjenme decirles que esta nave ha venido siendo registrada allí en Montechasta en distintas oportunidades. En los reiterados seminarios y experiencias de contacto que hemos venido manteniendo justamente en toda esta zona. Allá hay la típica nave también en forma de lenteja reflejando la luz del sol. Pero lo que les decía es, por ejemplo, esta ya es el 2009, el mismo cilindro, allí, casi en dirección a lo que es Shastina, ¿verdad? que es la otra montaña. Shasta está en este punto, hacia la derecha. Fíjense ustedes, otra nave, aquí no, lastimosamente, se ve muy a la distancia, pero en el 2007 también se la logra registrar. Lo que nos hace ver es que en Shasta hay permanentemente una nave estacionaria. ¿Qué significa? Que cuando nosotros nos dirigimos a este lugar, ellos están permanentemente interactuando con los grupos de contacto. Depende de la cualidad en que ese grupo se encuentre vibrando para que pueda establecer un puente de comunicación más directo y fluido con estos seres que ya están ahí presentes. ¿Verdad? Entonces cuando nos convocan para desplazarnos a lo que es la montaña para realizar trabajos de interiorización, interactuamos justamente con esta nave estacionaria y con lo que son los ancianos maestros de Telus. ¿Verdad? De los retiros interiores. Pues bien, no nos vamos a extender en más de esto porque quiero terminar de mostrarles otra de las manifestaciones de los maestros en Monteshasta con la que quisiera compartir justamente saliendo del Shasta hace unos años atrás también pudimos registrar esto que ustedes observan. Era una especie de aurora boreal que se formó en el cielo y de esa aurora boreal surge este rostro mirando justamente al cielo con unos colores maravillosos. fíjense ustedes pueden observarlo es fantástico realmente se le puede ver hasta el ojo la nariz es un rostro que está mirando al cielo lo maravilloso es que de este rostro cambia toda esta figura con unos colores fantásticos y se convierte ese rostro en un ser es un ser que extiende las palmas de las manos y contiene en cada una de ellas una energía que comienza a emitir haces de luz aquí está fíjense vamos a hacer un contraste miren del rostro se forma esta figura en la cual concentrense ustedes esto viene a ser la cara esto el hombro por aquí sale un brazo por aquí sale el otro y son las dos manos que están concentrando energías de las cuales salen haces de luz y aquí todavía incluso se le puede observar casi como parte de la identidad pues bien a lo que vamos es que los maestros en la montaña trabajan mucho con lo que son los elementos de la naturaleza y nosotros justamente debemos aprender a interactuar con ellos en la movilidad cuando estamos en armonía interiormente la naturaleza nos habla a través de ese mensaje maravilloso en que se manifiestan también los maestros utilizando los elementos de ella para acercárselos y entregarnos esos mensajes muy a diferencia de los días extraterrestres que los podemos filmar que los podemos ver face to face físicamente los maestros interactúan mucho con los elementos de la naturaleza nos acompañan nos guían nos entregan mensajes maravillosos justamente que tienen que ver con lo que es el manejo consciente de las energías en estos tres días que vamos a estar en Monteshasta vamos a hacer uso justamente de varias de estas prácticas y herramientas quienes puedan y desean compartir estos días ahí está Raulito Domínguez que está organizando justamente este encuentro quienes deseen interiorizarse más en la información y esta es la parte comercial hemos traído creo que me quedan 17 o 16 libros nada más de los tres de los cinco que he escrito los que deseen interiorizarse más en esta información tengo ahí tres de mis libros no son muchos pero pues ahí están y mi querido hermano Oscar acaba de editar también otro un nuevo libro que se llama Verdades Ocultas a la Humanidad que también está aquí a disposición de todos cualquiera cuesta 20 dólares muchísimas gracias en verdad queridos amigos y antes de concluir más que seguir haciendo un monólogo les invito para que podamos hacer un pequeño diálogo a fin de que podamos absorber vuestras propias inquietudes y irle dando la dirección a este encuentro en función a lo que más sientan ustedes poderle rescatar y sacar provecho gracias hasta cada momento y hasta siempre muy bien encendemos la luz para que podamos vernos no solitos bienvenido bienvenida Maurito si me puede prestar los libros por favor si hay alguna inquietud que deseen compartirla para que podamos dialogarla pues fantástico y maravilloso muchachos ya si está perfecto gracias bueno nosotros que vamos tanto a monte de Shasta como tú dices ya las esferas ya no son oros ya es más luz más níquido es más yo he visto ya en las últimas fotos cilíndricas así sí 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 qué significa todo eso porque nosotros no hacemos eso pero pues mira ya las fotos ya son totalmente diferentes yo diría yo diría de que la tierra ya está vibrando en cuarta dimensión somos nosotros los que estamos cambiando nuestra dinámica para alinearnos a esa frecuencia de vibración que tiene el planeta cuando hablábamos de que todos estos campos cósmicos telúricos de energía ultravioleta en fin que está ya concentrada en la tierra energía cilial solar y que la tierra ha comenzado a transformar su comportamiento en los elementos de la naturaleza en la dinámica del anillo de fuego sencillamente ella ya está viviendo un ciclo y un proceso diferente y somos nosotros los que tenemos que terminar de pasar el portal somos nosotros los que todavía estamos en el par de puestos que estamos en la equivalencia de cuarta dimensión y tercera dimensión cuarta dimensión y tercera dimensión pero la tierra si ya está vibrando ya tiene esos vórtices activos cuando nos acercamos a estos lugares energéticos a estos campos de energía se nos revela todo es decir es un gran trampolín nuestro propio proceso evolutivo porque está vibrando la tierra nos lo facilita y consecuentemente el registro de estas energías es mayor cada vez más palpable ¿verdad? y bendito Dios que es posible ahora contar con cámaras digitales que registran realmente todo este proceso de interconexión con ese mundo que es real que está ahí y que está interactuando con todos y cada uno ¿verdad? ¿tú crees que lo que está pasando la violencia y todo eso tiene que estar ¿tiene que ser? yo creo que ya cumplió su propósito simplemente estamos viendo diría yo lo último de la resaca de un proceso que ya cumplió su objetivo que fue el planeta escuela del que somos parte ¿verdad? pero que ahora tenemos que entre todos comenzar a sentar las condiciones de un nuevo mundo una nueva vida y ahora la responsabilidad por eso consecuentemente es nuestra para que pasemos de lo que yo llamo el discurso a los hechos o sea que no nos quedemos solo en la teoría sino que juntos y unidos en lo que es esta plataforma continental comencemos a ensayar como tubo de pruebas de práctica lo que sería establecer un nuevo tiempo no por nosotros sino por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos por las futuras generaciones que es por ello que realmente nosotros lo limita pero imagínate con un gobierno que tenemos conspirando contra la humanidad o sea ¿cómo puede salir de eso si el gobierno mismo es el que está contribuyendo con todo esto? mira los guías con los que trabajamos nos decían nosotros tenemos fe y esperanza en los seres de la tierra en los hombres de la tierra y vosotros hombres tenéis fe y esperanza en vosotros mismos cuando nosotros bien sabes que si uno tiene fe y confianza en su propia capacidad puede ser más fuerte que la montaña más alta ¿no? y si duda de su propia capacidad puede ser un granito de arena más fuerte que su propia fortaleza interior entonces se trata de que nosotros asumamos la responsabilidad nos sintamos protagonistas y seamos el punto de cambio de inflexión de este mundo hacia un nuevo estado de conciencia porque si somos y queremos y depende de que nos hagamos cada uno agentes agentes de cambio y vamos a ver grandes transformaciones no solo en nuestra vida sino también en la vida de nuestros seres queridos y consecuentemente de nuestro planeta así que si se están dando los cambios lo que vemos nada más es temporal y por el contrario hay muchos grupos a nivel mundial que ya estamos trabajando en la nueva etapa que es justamente crear lo que se llama el nuevo orden mundial espiritual la materialización de las nuevas comunidades humanas en esta estabilización del gobierno por favor ¿tú dices que ellos se pueden contactar en sueños? sí de hecho yo he tenido de hecho yo soñé una vez que vinieron por mí y me llevaron y me llevaron a una montaña y ahí había gente de todos lados del mundo y tenían como una junta y me dijeron te traigo acá porque estaban como organizando como traer gente a la luz y me sacaron fuera de la órbita de la tierra y me mostraron la tierra dividida por la mitad y la mitad de la oscuridad y la mitad de la luz y me dijeron tú tienes que pasar un poco a la oscuridad para traer gente a la luz y después me regresaron otra vez a mi cama a los pocos días tuve yo un accidente me chocaron mi carro por detrás y llegué a un taller donde esas personas iban a Shasta y platicando en lo que iba a ver cómo estaba mi carro como iba en mi carro yo empecé ellos van mucho a Shasta y me han dicho que tienen contacto con personas con seres de otro planeta y empecé a contar y sabes qué yo a mí me dijeron que tenía que ir a una montaña pero yo no sé dónde y tal vez de Shasta deberías ir a Shasta y empecé a ir a Shasta pero no sé a mí como que me da miedo porque en otra ocasión también al lado de mi cama apareció un ser como más de dos metros pero era un anciano con el pelo hasta aquí era blanco su pelo y yo casi me muero esa vez que él se me apareció y de entonces yo sentí que me bloqueé pero estás aquí y es porque ese llamado realmente está latente y vigente yo te puedo decir de que los ancianos maestros operan muy a la inversa de los guías extraterrestres el primero el primer nivel en el que trabajan los ancianos maestros es en el plano de los sueños ellos nos programan nos preparan en el subconsciente para que nosotros nos acerquemos justamente a esta realidad en la que se manifiestan de cuarta dimensión luego de lo que es el trabajo en el plano del subconsciente o en el plano de los sueños pasa a una segunda etapa que son las experiencias de proyección mental y espiritual programadas en las cuales tú llegas a la montaña como te correspondió vivir y te invitan proyectate al interior o comienzas a visualizarlos y comienzas a interactuar con ellos hasta que finalmente la tercera etapa luego de ese proceso viene a ser consecuentemente el contacto propiamente y el contacto físico entonces si ya estás viviendo ese proceso ya encontraste a los muchachos que te llevaron a la montaña sigue nada más oye pero casi me muero cuando veo esa hora de mi cama pues aquí sí que no estoy preparada no pero estamos justamente lo hacemos en grupo para apoyarnos apoyarnos y realmente de que ese contacto no sea una cosa aislada sino sea parte de un proceso concertado entre la cual todos somos un equipo y tu experiencia es el aporte y apoyo de todos y somos una pieza de un gran mosaico porque vivíamos una gran familia espiritual así que enhorabuena si ya lo estás viviendo y adelante adelante no dudes ni tengas miedo ten fe y a la alegría de saber que has sido tocada y contactada para que esto sea realidad como la de todos porque con seguridad estamos acá es porque tenemos un llamado un sentimiento que nos hace buscar vibrar e integrar en nosotros este nuevo mensaje pues bien muchachos gracias en verdad y que alegría tenerlos aquí presentes y ojalá hasta el punto gracias